Dale pa' darte que nací pa' ser feliz Acomode el lugar Ya cantan los ruiseñores Y ya se acerca de nuevo el día Y para mí toda esa alegría Está contento el corazón porque me ama Y si tú me tomaste besos Oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia que me atormente El mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy millonario en amor Yo soy un cheque pagadero al portador Y soy feliz, bien feliz Así lo grito Mira que el mundo sepa que se sepa Ya cantan los ruiseñores Y ya se acerca de nuevo el día Y para mí toda esa alegría Está contento el corazón porque me ama Si tú me colmas de besos Oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia no hay malicia que me atormente El mundo lo tengo a mis pies El mundo lo tengo a mis pies Yo soy feliz Yo soy feliz Mira pa' ahí Yo tengo una negrita linda Soy feliz Que me cocina gandinguita con ají Soy feliz Cosita linda Del hoy va a venir a cosita rica Soy feliz Mi ab Além de mí Suspirá Super Comp